La verdad, esta base es un canto de ballena que he sampleado yo. Un canto de ballena, dice. Es un canto de ballena sampleado. Un canto de ballena, loco. Sí, tío. Infeliz, la caravana del ardor, eh. Diablo récord, primo, en el mapa. R.A.S. Gross. Menudo ardor. Ya tú sabes, bro. Pa' salón. La caravana del ardor. No hay amor, no hay dolor. La caravana del ardor. Rumbo a Gondor. La caravana del ardor. Ponme el ritmo, por favor. La caravana del ardor. Más que trap, hacéis. Uno, tres, uno, dos. La caravana del ardor. Sueno fresh, sueno gross. La pachamama en mi interior. Perdono solo con honor. Un error, un mal menor. Si he luchado en Pelennor. Tu mierda es Bambi, no hardcore. No trago tu mierda, cabrón. Ni con cuchillo, ni tenedor. La beseo, la ponelón. Te monta peli de terror. Foy acá, Harrison Ford. Vergüenza ajena, candía short. Pulgar por bajo, gladiador. Hoy se arrepufo de mi tractor. Sin pudor, lipo el motor. Ando tojot like radiador. Sin rencor, te meto gol. Droga sexo y rock and roll. Mente de niño, cara de señor. Si te flipa el olor de la flor. Esta es por mi bro, el Carlos. Familia y amigos hondados. Joder. Me pedo que llevo. Joder. Estripador. Play no turno ronda. Tu culo es el Ragnarok. Mi nabo el mar. Y yo de tu. Simple life. Nodator. Fresquito. Ventilador. Apuesto solo a mi color. Tú súbete a mi reacus. Uno, tres. Uno, dos. Caravana de la. Sueno fresh. Sueno gross. Arde el fuego en mi interior. La caravana del ardor. Ponme otra de licor. La caravana del ardor. Alien vs. Predator. Caravana del ardor. Lo mejor de lo peor. La caravana del ardor. Lo mejor de lo peor. La caravana del ardor. La caravana del ardor. La caravana del ardor. No, no me pata ni un tumor. Long one in your fucking face, Diggi. groen. Uh... Va. capa! Josi y